El consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, ha señalado que el Ejecutivo de la Comunidad ha realizado para 2022 el mejor presupuesto para que el PSOE o Vox lo puedan apoyar. Así lo ha destacado en una nueva edición de los Encuentros Informativos de Europa Press Andalucía, organizado este viernes en Sevilla con patrocinio de Fundación Caja Sol, Atlantic, Copper y Cepsa. Hemos hecho el mejor presupuesto para que Vox lo pueda apoyar con un voto favorable o con la abstención, para que el PSOE lo pueda apoyar con un voto favorable o con la abstención y para que adelante lo pueda apoyar con un voto favorable o con la abstención. Los tres partidos nos piden refuerzos en educación, en sanidad y en políticas sociales y eso es lo único que lleva el presupuesto. No lleva nada más, no les voy a engañar. En relación al proyecto de presupuesto autonómico para 2022, Bravo ha explicado que queda poco margen para una mayor rebaja fiscal. Hay más margen, yo creo que hemos hecho el esfuerzo que podíamos hacer, también es verdad que tenemos una consolidación del gasto público en materia de sanidad, vivimos más, tenemos más gastos, tenemos tratamientos que son más caros pero salvan más vidas y creo que nadie entendería que renunciásemos a eso y luego tenemos un enorme reto en la dependencia. Por otro lado, el consejero de Hacienda ha destacado que el 80% de los contribuyentes que presenta declaración de la renta podrá beneficiarse de las deducciones en materia del impuesto sobre la renta de las personas físicas que contempla la rebaja fiscal aprobada esta semana en el Parlamento Andaluz. Por último, Bravo ha señalado que no le importaría repetir como consejero en un futuro gobierno regional. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.